Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Corría el año de 1977, cuando en la todavía conocida zona de la Mesa de Tijuana, hoy 5 y 10, tenía poco de haberse inaugurado la clínica 20 del IMSS. Una de las primeras personas registradas que fallecieron en aquel recinto fue la señora Carlota Castro de 59 años, la mujer no se pudo recuperar de sus heridas producidas por quemaduras de tercer y cuarto grado, esto cuando su casa sufrió un voraz incendio en la colonia Lázaro Cárdenas. Por desgracia en aquel siniestro toda su familia falleció, así que su cuerpo nunca fue reclamado, las enfermeras y el doctor que la atendieron recuerdan que lo poco que pudo mencionar la señora Castro fue preguntar por su esposo, la respuesta nunca llegó, solo la tranquilizaban hasta que después de 7 días de sufrimiento murió. La señora de aspecto robusto, cabello canoso y de tez morena, llevaba en su mano izquierda un anillo de matrimonio que no pudo ser removido por las heridas e hinchazón de sus dedos, su rostro no podía reconocerse debido a las quemaduras que sufrió. A comienzos de 1978 aquella paciente había quedado en el olvido, un caso más, otro interno común que fallecía en sus muchas habitaciones hospitalarias. Pero Doña Carlota no se iba a ir tan fácil del edificio, puesto que desde aquella fecha llena de dolor y coraje, hacía sus apariciones por todo el hospital. Por todos los lugares del recinto se reportaba la aparición de una mujer con decenas de cicatrices de quemaduras en todo su cuerpo, sobre todo en su rostro. La mujer se aparecía a cualquier hora del día, de repente en las salas de espera llegaba y preguntaba por su esposo, a los enfermeros y médicos, los asustaba moviéndole sus objetos, aparatos, abriendo puertas, gritando o simplemente se posaba frente a ellos, para los segundos desaparecer. Esto para los médicos que lograban ver el espectro era terrorífico, algo que difícilmente pudieron olvidar. Por ejemplo, el caso del Dr. Campos, quien en un día del mes de marzo de 1978, le tocó trabajar en el turno de la noche. De pronto, desde su consultorio, al estar escribiendo algunos datos, tocaron la puerta. El hombre dijo pasen, pero nadie entró. El Dr. Campos se levantó de su asiento y fue a ver hacia el pasillo para lograr enterarse de quién había llamado a su puerta. Al fondo del mismo se podía ver una señora robusta, quien lo veía fijamente. Estaban en el tercer piso de la clínica. El doctor tranquilo la saludó con la mano, pero la mujer no respondió. Parecía un maniquí. El Sr. Campos comenzó a sentir una sensación rara en su cuerpo de frío y cansancio, algo que minutos antes no tenía. Este trató de acercarse a la mujer. De repente, ella claramente abrió la ventana que daba hacia la calle. Parecía que la escena era parte de un sueño, pues nadie se daba cuenta o escuchaba algo. El doctor le dio la orden de no hacer eso, que esperara. Caminó muy rápido, pero la mujer logró su cometido y se arrojó al vacío. El hombre gritando consternado pedía ayuda, pero nadie escuchaba. Al llegar a la ventana se dio cuenta que esta estaba cerrada. Fue al patio de la clínica y no se veía ningún cuerpo. El doctor desconcertado le platicó a los guardias lo que vio. Se tomó una pastilla y los guardianes del lugar le dijeron que no se preocupara, que ellos ya sabían lo que vio. Le dijeron, ya sabemos, doctor, que se topó con el fantasma de la quemada. El médico solo se sonrió. El rumor de que en la clínica 20 del IMSS, espantan, se hizo grande. También uno de los casos más populares fue el de la doctora Gutiérrez, quien en su hora de comer platicaba con sus colegas. Por diversas razones ella se quedó sola en el comedor. Se quedó hasta el final. Cuando guardaba sus cosas, no toco detrás de ella todavía estaba una persona sentada. Volteó a ver a la persona que estaba de espaldas para saludarla. Miró que era mujer y que usaba una bata para pacientes. Sorprendida, la señora Gutiérrez le preguntó que por qué estaba ahí, que ese no era el lugar para los pacientes. Un frío se apoderó del comedor y un miedo descomunal se apoderó de la doctora. La desconocida paciente no se movía y no contestaba nada, hasta que la doctora volvió a preguntarle, a lo que la aparecida respondió que buscaba a su familia. De repente cuando la médico hizo un movimiento donde perdió de vista solo un segundo a la desconocida mujer, a la que no pudo verle el rostro, esta desapareció. La señora Gutiérrez con demasiado pánico salió corriendo del lugar. Le platicó a todos sus compañeros lo sucedido, y estos la tomaron a broma. La señora Gutiérrez pidió su cambio unas semanas después. De los muchos hechos paranormales que ha habido en la clínica 20, podemos mencionar también el del guardia de seguridad que en 1979, falleció extrañamente por quemaduras en el rostro. El único testigo fue Horacio Fuentes, otro guardia de seguridad del hospital. Estos hacían un rondín por todos los lugares del recinto. Cuando llegaron a la bodega de intendencia, David Melendres de 25 años ingresó. De pronto y sin explicación aparente, la puerta se cerró, quedando sellada al instante. Fuentes trató de abrirla, hizo de todo, y la puerta no se abrió. Al mismo tiempo Horacio Fuentes podía escuchar a su amigo como le rogaba a una mujer de nombre Carlota que no le arrojara algo. Después escuchó gritos pavorosos, y que por cinco minutos su amigo luchó contra algo que solo él pudo ver. La puerta por fin pudo abrirse. La bodega estaba oscura. Del lugar salía humo con olor a quemado. Llegaron sus otros compañeros, quienes no se explicaban lo sucedido. El cuerpo de David estaba totalmente quemado, y la bodega limpia como si nada hubiera pasado. La policía llegó al lugar y el cuerpo de Melendres fue trasladado al cemefo. En la necropsia apareció que el guardia había fallecido de un infarto fulminante. Nunca hubo una explicación sólida. Muchos dijeron que se trató de un suicidio, o de una combustión espontánea de su cuerpo. Por su parte Fuentes dejó su empleo. Nadie nunca le creyó su declaración. Él decía e insistía que David Melendres había peleado con una mujer, tal vez con un fantasma, ya que nadie vio nada. Hasta la fecha el señor Fuentes sigue contando con lujo de detalle como su amigo, quedó encerrado con alguien en aquella bodega. El tiempo pasó, y en el hospital del IMSS de las 5 y 10 hasta la fecha siguen ocurriendo sucesos paranormales de distintos tipos, pero ninguno, como las apariciones de Carlota Castro. Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.